Bueno, pues por ahí vamos a empezar, si le parece, señor Uriarte, por esas encuestas que efectivamente, como decía Chema, dan una mayoría absoluta a PNVPSE, pero si lo miramos por otro lado, también darían una mayoría suficiente a la suma de EH Bildu, el Carrequín Podemos y Partido Socialista. B, que estamos en el momento de un hipotético tripartito en Euskadi. Bueno, esa posibilidad siempre ha existido. El tema es que durante muchos años había un elemento fundamental, que era la existencia de ETA, que era un condicionante que dificultaba la posibilidad de que en Euskadi hubiera un gobierno de izquierdas. Es decir, digamos que el hecho de que siempre en Euskadi siempre gobernara el PNV con el PSOE o que gobernara en su día el PSOE con el PP, eran coaliciones, digamos, se han hecho todo tipo de coaliciones, menos la coalición natural, que sería que los partidos de derecha gobernaran con los de derecha y los de izquierda con los de izquierda, ¿no?, que sería normal en una situación normalizada en cualquier país de Europa. Sin embargo, aquí, por las circunstancias excepcionales que hemos vivido durante décadas, pues esto no ha sucedido así. Es evidente que con el tiempo acabará sucediendo. Es evidente que con el tiempo, pues se harán alianzas naturales. Y también es comprensible que en el caso tanto del Partido Socialista como de H. Bildu haya, digamos, ciertas rutinas, ciertas derivas históricas, ciertas tradiciones, que les dificultan un poco entender que lo natural es que, como en cualquier país normalizado, la izquierda se junte con la izquierda y la derecha con la derecha, ¿no? A medio o largo plazo eso es evidente que sucederá, sí que se normalizará la situación política en Euskadi. Podemos, en ese sentido, pues siempre ha querido ir un poquito por delante, quiere ser un poquito vanguardia, quiere abrir caminos y, bueno, pues está llamando a lo que, digamos, a adelantar un poco lo que evidentemente será el futuro cuando la sociedad vasca, digamos, esté totalmente normalizada. Nosotros creemos que ha avanzado mucho y, bueno, hoy es el camino que queremos abrir. Pero ¿usted cree que la realidad vasca responde a ese tiralíneas que ha hecho? ¿Es de derechas, tan de derechas el PNV como para que su suma natural sea el Partido Popular? Y se lo pregunto a usted también con su trayectoria. Sí, bueno, el PNV ha estado gobernando hace muy poquito apoyando a Rajoy, ¿no?, en el gobierno de Rajoy. El PNV está claro que negocia con cualquiera. No están tan derechas, quiero decir que es una de las derechas, digamos, menos radicales que hay en Europa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la ciudadanía vasca es una ciudadanía muy escorrada a la izquierda. Entonces, el PNV sabe que si hiciera políticas claramente de derechas, pues desconectaría con la ciudadanía vasca. Entonces, para mantener el contacto con la ciudadanía vasca, que es mayoritariamente, digamos, de izquierda moderada, pues el PNV tiene que jugar, digamos, a una serie de cosas que aparentan una cierta apariencia de izquierda, ¿no? Excepto en un tema en el cual es radical. Es decir, lo que tiene muy claro es que las grandes empresas y las grandes fortunas no van a pagar impuestos. Salvo en ese tema, en cualquier otro tema, en temas de derechos civiles, en otro tipo de temas, se comporta casi como si fuera de izquierda, ¿no? Siempre que no entremos en los impuestos y siempre que los ricos y que las grandes empresas no tengan que tributar. Si hacemos, si obviamos un poquito ese tema, en el resto de los temas tiene que, porque si no el PNV quedaría descolgado, digamos, de la mayoría social vasca, que es una mayoría social de progreso. Es decir, en Euskadi, pues prácticamente cosas que en otras sociedades están muy extendidas, como puede ser, pues, digamos, el rechazo hacia los extranjeros, el rechazo hacia determinados colectivos, como el colectivo LGTBI, etcétera, etcétera. Toda una serie de cosas en Euskadi no tienen venta. Entonces, una derecha más cerrada no tendría, hasta el propio Partido Popular, digamos, en Euskadi, pues es menos radical en la derecha que lo que pueda ser en otros sitios del Estado. Pero es evidente que lo natural, digamos, es que el tipo de intereses, digamos, de las grandes corporaciones, de las grandes empresas, el tipo de intereses que defienden tanto el PNV como el Partido Popular son, al fin y al cabo, son los intereses de la COE, los intereses de la gran patronal. Y ahí lo normal es que se encuentren. Euskadi no es distinto del resto del mundo y lo lógico es que las fuerzas, digamos, pues las fuerzas conservadoras se acaben uniendo con las fuerzas conservadoras y las fuerzas progresistas con las progresistas. El problema, ya le digo, que todo esto, la gran dificultad que ha tenido todo esto, el que esto funcionara de una forma natural, pues ha sido la interferencia durante muchos años de ETA. Pero el final de ETA, la entrega de las armas, pues para nosotros supuso un antes y un después y esto realmente tiene que producir un cambio y una normalización de las relaciones entre los partidos vascos. En Madrid, sin embargo, el PNV sí parece que está apoyando una mayoría de izquierdas. Sí, en Madrid el PNV, en este momento, el PNV siempre apoya a quien está en mayoría, ¿no? En su momento estuvo apoyando a Rajoy hasta el último momento, hasta la moción de censura. Previamente también pactó con Aznar, en la época del Partido Popular de Aznar. Ha pactado con todos los partidos que gobiernan en Madrid y en este momento, pues también pacta con quien tiene mayoría en Madrid y en este caso con el gobierno de Pedro Sánchez. Es decir, digamos que esto es natural y el PNV siempre ha pactado con quien gobernara en Madrid, fuera de derechas, fuera de izquierdas, y esto lo va a hacer, porque su postura en ese sentido, tal como funciona, digamos, el sistema electoral, digamos, de cara al Congreso y de cara al Senado, pues es un sistema electoral en el cual un partido como es el PNV o como es Esquerra Republicana de Cataluña, o lo que sea, digamos que son partidos, digamos, que juegan un papel de bisagra, que tiene una situación relativamente cómoda para negociar en Madrid y que suena aprovecharla. Bueno, pues es normal, tanto cuando gobierna la derecha como cuando gobierna la izquierda, pues el PNV en general pacta con quien está gobernando en Madrid. Bueno, hablábamos de Madrid, un Madrid que en lo institucional, en la institución en la que está usted, está irrespirable, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos probablemente en uno de los momentos más graves que hayamos vivido, ¿cómo podemos entender que en el Congreso de los Diputados se viva esa tremenda bronca? Yo personalmente creo que en cierta medida es un error de los órganos de dirección. Es decir, ninguna empresa le permiten a alguien que vaya a una junta de accionistas o que vaya a un… Es decir, en ningún tipo de organización, en ninguna administración, en ningún sitio se convoca una reunión y se permite que la gente hable de cosas que no están en el orden del día. Es decir, si el orden del día es hablar de economía o es hablar de cultura o es hablar de la eutanasia o es hablar de un problema territorial, lo que no se puede permitir es que vayan unas personas a hablar de ETA, a hablar de Venezuela, a hablar de lo que les dé la gana. Es decir, esto es una falta de respeto absoluta, ¿no? Entonces, bueno, pues hay unos partidos que han decidido que van a ir a boicotear todo y da igual que se les convoque para tratar un tema que otro, que ellos a lo que van a ir a hablar es hablar de ETA, del comunismo y de Venezuela. Y da igual de lo que tengamos que trabajar o de lo que tengamos que decidir, ¿no? Entonces, esto es una campaña de boicot que yo creo que los órganos de dirección deberían, no deberían permitir. Es decir, la gente dice que el tema de los insultos, de las malas formas, pero a mí más grave que los insultos o las malas formas consiste en la falta de respeto que supone el que se vaya a un órgano de decisión a hablar de cualquier cosa menos de lo que se va a decidir y de lo que se está debatiendo. Eso creo que no es correcto y yo, al menos, en toda mi vida laboral nunca he visto algo parecido. Nunca he visto que se permitiera, digamos, que perder el tiempo del resto de las personas que van a las reuniones teniendo que soportar el que se hable de cualquier cosa que a alguien se le ocurra, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí, el ambiente es irrespirable, pero, bueno, algunos partidos tienen una idea, digamos, muy patrimonialista de España, creen que España es de derechas y que si no gobierna la derecha van a hacer lo que sea con tal de que vuelva a gobernar la derecha y da igual, si no van a esperar que pasen tres años o que haya otras elecciones, van a ir a romper y van a ir continuamente a la provocación y al cuerpo a cuerpo, ¿no? Es una cosa bastante triste. Afortunadamente, pues, hay países donde esto no pasa, pero sí es cierto que en general está pasando. Hay un rebrote a nivel mundial de las extremas izquierdas que están muy bien organizadas, muy bien financiadas. Ahí está el grupo de Steve Bannon y esto está funcionando. Y hay países, pues, todo el este de Europa, por ejemplo, es un auténtico horror a donde están llevando la política e incluso la vida de la ciudadanía y a qué niveles de enfrentamientos y de, en fin, lo vemos en Polonia, lo vemos en Hungría, pero lo vemos también en Alemania, lo vemos en Brasil, lo vemos por todo el mundo que están deteriorando enormemente la convivencia. Y por la otra parte, por su parte directamente, ¿cuál tiene que ser la respuesta? Porque el ejemplo el otro día que vimos en algo que se llama Comisión para la Reconstrucción tampoco parecía, ¿no? Pareció más una especie de plató de una de estas tertulias de la noche en la sexta. Bueno, no lo sé. Sinceramente no sé cómo el mejor sistema para combatir el fascismo creo que no lo sabe nadie. Creo que los que somos hijos o nietos, como es mi caso, que mi abuelo estaba en Guernica el día del bombardeo, el día del mercado de lunes, podemos tener intuiciones de cómo se combate la intolerancia al fascismo, pero no hay recetas fáciles. Yo no lo sé. Creo que hay mucha paciencia, creo que hay que tener mucho trabajo constante, creo que no hay que dejarse desviar, digamos, del renglón, pero realmente recetas fáciles no hay, porque si hubiera recetas fáciles ni el fascismo nos hubiera estado gobernando hasta hace unos pocos años ni tendría la fuerza que tiene en todo el mundo y que está cogiendo en este momento. Entonces, no lo sé. Yo ahí no sabría decirte. No soy un experto. Yo intento hacer mi trabajo lo mejor posible, pero no sabría decir cuál es la mejor receta, digamos, para contrarrestar el auge de la extrema derecha. No sé si hay que ser más fuerte, si hay que ser... No sé realmente cuál tendría que ser la mejor... Yo, en todo caso, intento, digamos, mantener las buenas formas, pero ser rígido en el, como dicen algunos, pues puño de acero en guante de seda, ¿no? Quizá esa pueda ser la fórmula, no lo sé. Bueno, quiero preguntarle. ¿Se va a derogar totalmente la reforma laboral y cuándo? Sí, la reforma laboral debe derrogarse completamente. Y toda la contrarreforma laboral, por decirlo más bien, es decir, todo el... De hecho, todavía hace poco salía un estudio de la Universidad del País Vasco con la Universidad de Cambridge, un estudio conjunto, en el que decían que la reforma laboral lo único que había hecho es degradar derechos, degradar, precarizar el trabajo y que no había creado ni un solo puesto de trabajo. Es decir, no había servido para sus objetivos y no había hecho más que destruir riqueza, ¿no? Y esto es importante saberlo. Y es importante también, y me vas a perdonar aquí, porque desgraciadamente en las entrevistas nunca hay preguntas por este sentido, pero sí habría que decir que en estos tres meses de pandemia los 23 multimillonarios españoles que más ganan han aumentado en un 16% su fortuna, han sacado una cantidad de dinero han ganado que es superior, cuatruplica la cuantía que va a suponer el ingreso mínimo vital. Es decir, en estos momentos hay gente que se está forrando. Cuando nos dicen que hay empresas que van mal, sí, pero hay gente que se está forrando. Entonces, esa, digamos, esa precarización del trabajo, ese tener a todos los jóvenes sin una posibilidad de proyectos de vida, sin poder hipotecarse, sin poder crear familias, sin poder tener una situación estable, no ha hecho más que daño socialmente y, sin embargo, no ha servido para crear trabajo, con lo cual claramente debe ser abolida toda la reforma laboral, sin duda, y poco a poco, sin piedras, pero sin pausas, esto cuanto antes hay que abolirlo y en la medida que se pueda con consenso social. Roberto Uriarte, gracias por acompañarnos. Volvemos a charlar. Hasta pronto. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad.